Hola, bueno, vamos a hacer ahora un hit Es un fucking hit Último paso de soltar del alcohol ¿Qué fue, loco? Sonica, ven Entra, que está lloviendo, loco Bueno, bienvenido a mi estudio, loco Vamos ¿Y qué más, loco? ¿Ya estás en mi casa? Bienvenido a la casa, a mi estudio Pues bueno, pasemos, loco, yo soy Esmaribe Y hago música Y bueno, es una pregunta de quién soy, es un poco compleja Me llamo Esteban El real es Esteban Martín Recaorte Velastegui Y soy de aquí, de Quito De Quito, de este barrio de la Zamora Zamora y Brasil, toda la vida Aquí pasaron full huevadas Aparte de fiestas, más huevadas igual Pero sí, loco, aparte de lo que soy Es todo lo que puedes ver aquí A tu alrededor Yo hago música, loco, hago música Ahora también trabajo Y ahora invierto lo que trabajo en la música Ahorita esta es la sala de La sala de mis amigos Y ahí están mis amigos Están tomando una violita La historia, sí, digamos O sea, digamos la historia De la farándula Es que aquí hicimos el olabón con el Pedro Y el Gabriel y la María Elisa La primera formación oficial Y nació aquí, pero en la parte de arriba De este lugar Pero aquí Si es que ponemos una fecha Podría ser 15 años Así que empecé a tocar full Ay, verga, perdón 15 años O sea, no 15 años Sino desde los 15 años Como que tocando Y ya un poco más serio Podría ser 18 años Así que ya empecé con Mis proyectos más serios A tocar y ensayar más Rigurosamente De los 15 años Había uno que se llamaba Moonpits Así que era como Hacer covers de Arctic Monkeys De Strokes Y había una canción ahí Esa igual era con el Pedro Que tenían una canción Como era Que se llamaba Somos los más feos Así que era Somos los más feos Y vinimos a dañar la fiesta De ahí no me acuerdo más la letra Y de ahí Bueno, de ahí Después de eso Valió verga esa banda de Moonpits Y ya me dediqué a hacer Esmarive Así como que Le dije al Pedro Enséñame a tocar la guitarra Porque quiero Hacer música Me enseñó Aprendí un par de canciones Yo por mi cuenta Empecé a hacer mis primeras canciones Y le subí a Soundcloud Y después de eso Ya decidimos Hacer la banda Como que ensayarnos los dos Ser socios E hicimos La de Lola Boom De ahí con el Sorzano Igual era compañero del colegio Hicimos O sea, nos tripeábamos Por la clase de música Entonces de ahí decidimos Hacer los Petit Así un Un julio De vacaciones Así como que decidimos Hacer Y de ahí Nada pues De ahí el resto Ya como quien dice Ahí ya es historia Pero sí Como que ya desde ahí O sea, en esa época De haber tenido 17 años Y ahorita tengo 26 Entonces más o menos Unos 10 9 9 años Así Por ahí puedo estar Si mis cálculos No me fallan O sea, para ser abogado Tengo que leer full Y para ser músico igual O sea, tampoco es que soy Así un músico De De academia ¿No? O sea, soy Técnico en sonido Que igual es como más fresco Pero sí, no Abogado ni vergas Porque no me gusta mucho Como que ese trip De estar ahí Digamos En la pelea Justamente Y de ahí De ahí como que Pensé ser psicólogo Pero no me fue O sea, como que Intenté en Córdoba Dije Si no paso el ingreso Me vale verga No pasé Me valió verga ¿Y cómo se llama esto? No, aparte de eso No se me ocurría otra cosa Algo que tenga Una pasión intensa Por Por vivir así Por hacer algo Artísticamente Chucha El ocio ¿Cachoa? O sea Como que O sea, no O sea Básicamente Esmarib es un vehículo Así donde me puedo expresar Musicalmente Como me gusta O sea Escribir mis letras Escribir las cosas Que me pasan Probar cosas Como que Es simplemente Por eso no vuelvo A Lola Boom Ni quiero rearmar Los Petit Porque Esmarib Es justamente Mi vehículo De donde soy yo Y soy libre de acero Ponte Es como que No sé Ejemplos Así Es como que Tal vez En una canción Yo quisiera hacer otra cosa Pero tengo que lidiar Con la democracia De que todos Quieran hacer esa cosa Entonces No es tan bacán Como Yo ser mi propio dictador Entonces Sí Básicamente Es eso O no entendí muy bien La pregunta Tal vez Lo más que difícil Es como Chucha No remunerado O sea De que puedes hacer música Puedes hacer música Pero de que el tiempo Que inviertes en hacer eso Se te remunera Es lo complicado O sea Lo puedes lograr Pero Tal vez No instantáneamente No es como Una quincena De un trabajo Así que estás Ya sabes que Estuviste Las ¿Qué? 80 horas Al mes Creo que es O a la semana 40 horas Entonces 80 Y te dan tu quincena Pero o sea Por más de que estés Pasándola mal En tu trabajo Sabes que ese tiempo Que lo estás pasando mal Es igual a dinero En cambio La música Sí Pero no también Entonces es como Es sacarte más la puta Para sacar dinero Entonces es medio complejo De explicar ¿Cómo lo hago yo? Chuta Verga Para financiarme Chucha Antes así Con las cosas Que me acolitaban Mis viejos Como un teclado Una compu Y de ahí El poder de la imaginación Pero Pero ahora Es como que bueno Ya es conseguir un trabajo Y sacarte la puta Doble jornada Literalmente O sea jornada de músico Y jornada de Trabajador Estudié producción y sonido En Córdoba Córdoba capital Fue más chévere Como que el trip De irte a otro lugar Y como que dejar todo Como que yo me fui De aquí Creyéndome un arrecho Y llegué allá Haciendo a nadie Entonces como Esos contrastes Sí me Sí me ¿Cómo se llama esto? Me marcaron Así como Me marcaron Full así Como que tal vez No soy igual A mis amigos Que no les marco Tanto eso Porque no lo vivieron Pero sí Lo que a mí se me marcó Full Entonces es como que Por un lado Me siento full bien Porque es como Como que saber Que es eso Justamente Que puedes estar En el hilo En donde eres un Full tipo conocido Y en el hilo Donde eres contrario Totalmente lo contrario A eso Así Entonces eso Esa es una bestia Trendí el fósforo Y me quemé Los huesos Bestia Fucking bestia Se pone Sí sé Pero verga Era incómodo salir En ese momento Qué verga Oye Ya estás viniendo Loco diablo Que quede registrado Que es una verga Que estamos 40 minutos Esperándole Va de full canciones Lo que son full Unas son hechas En Córdoba Otras Creo que Ajá Las más antiguas Son hechas en Córdoba Y de ahí Las más nuevas Son ya Estando acá De vuelta Y van un poco De justamente Este sentimiento De Ser de un no lugar Me pasó que Me fui a vivir A otro lado Volví O sea Cuando vivía allá Extrañaba el shawarma Y cuando volví acá Ahora extraño los asados Entonces es como Que Ya me deja medio Y Como que Y ahora ¿Quién soy? Literal O sea He probado varios procesos Hay una canción Que me Hice En pandemia Que es esa que te mostré La de Ráscate Que como que Saqué el beat A partir de Radio Gaga De Queen Y solo saqué el beat Y de ahí le empecé A poner más instrumentos Encima Y de ahí Por lo general Soy más de componer Guitarra y voz O sea Y melodía y letra Y después Pasarle al tablet Con todo eso Y probar instrumentalizaciones Distintas ¿Está ahí variando? Puedes caminar Despacio Y mover La mayoría Trabajo yo solo Todo La gran mayoría Y de ahí Porque es mi proyecto Así como que Ha sido solo siempre Como que si Una época Me alía con el techo Pero más para tocar De ahí Con el loco diablo Él sí es más Un socio creativo Como que me acolita Con los leads Y pads Y como que Igual con Ciertas cosas Que el man Cacha Que podrían mejorar Y me acolita En ese sentido Y de ahí Igual siempre Ponte Le mando A mis amigos Al Pedro O a gente Diversa Así Que me den Sus opiniones De lo que estoy Haciendo Y como que Me guía un poco Por ahí También De las opiniones De amigos Depende Es variado A veces Si repito La misma fórmula Porque es como Que como aprendí A hacer las cosas Pero otras veces Salen de diferentes Maneras Así como que El otro día Estaba sacando Unos versos Pero Por voice notes Así Entonces Eso también Es distinto Como que Solo están los voice notes Y par de versos Y hay otras veces Igual que No sé Como lo que te decía Eso de Radio Gaga De Queen Como que Solo saqué Me dio la gana De sacar el ritmo Y saqué el ritmo Y de ahí A partir de eso Salió toda la canción Y eso O sea Es como Es lo caso Que a partir de eso Solo terminó siendo Una cosa Súper más intensa Y fue una bestia Otro trago A ver A ver pues Chuche A ver Gastón ¿Recuerdas el problema De que te llamen Gastón? Que cuando te dicen A ver Gastón Y te dicen verga No me digas A verga A ver Gastón A ver Gastón Yo tenía un panda en Córdoba Que se llamaba Gastón Él me ayudó a grabar el EP Bueno chucha Esto es Roscalla Salud No necesito nomás Pero les voy a servir a ustedes Loco Yo no te veo bien Ay justo se me tuvo la cámara Justo Justo deje de grabar Te toca tomarte otro ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? No había re No tocalle para la voz Este es un shot ¿Sí? Sí Es mitad de shot Salud 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 Todas las cuerdas vocales Mi bro Que rico A ver no, no, no Sonica Se tiene que tomar Aquí a la cocina Mira hay full colado morado Loco Ah sí O sea es que bueno Se tan gana Si es full en inspiración Porque sus letras Me llegan full Ese cabrón Como que sí sabe Llegarme al corazón Y también como que El man es full denso Como que el man dice Que si el man No se sabe vender A él mismo Como que nadie le va a vender Como él quiere ¿Me cachas? Entonces como que Eso también es como Medio un Cosa como que Yo tengo que ser El que lleva las riendas De todo O sea como que No delegar Sino yo Direccionar todo Musicalmente Y musicalmente Trato de como que Eso es como Un trobo a veces Como que uno a veces dice Chucha quiero hacer esta huevada Porque esta huevada Está de moda Entonces quiero hacer esta mierda Y te pones en ese trip Pero hay veces Que la canción No es así Como que Ponte huesos de papel Si la hacía medio trapo Hubiera quedado como en la verga O sea esa canción Es una canción full Fogatera Entonces uno tiene que saber Cachar la esencia de la canción Y conjugar Ciertos elementos Que se puedan acoplar a eso Y no le resten Y le sumen Pero claro O sea yo Como que estoy en ese dilema De Tratar de innovar Pero también a la vez Quiero como No innovar A cambio de De ser algo Único ¿Me cachas? Entonces como que Más o menos Va por ahí Un, dos, tres, cuatro Paso Sí, obvio Le copia Obvio J Balvin Ahí te va Hijo de puta Pero eso ya lo sabrás El próximo año Bueno mi otro proyecto Se llama Calico Records Es mi estudio Y ahí también estamos haciendo O sea ahí estoy produciendo Mi disco Prácticamente todo Y todos los proyectos Como que estén en ese En este momento Así como Canciones con otros amigos Y eso básicamente Entonces nos reunimos aquí También otro amigo Igual se va a venir a grabar Entonces es un estudio Prácticamente Y bueno Se llama Calico Records Entonces ahí sigue Nomás a conocer A ver vaya vaya Ahí está el crew A ver Tú enfócalos Yo te lo digo Él es Pol Agüeras El patriarca De 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 Ahí Mateo Calle Con él vamos a hacer Un feat Estamos haciendo un feat Y es lo que vamos a presentarles Ahora Sonica De inédito Loco Que suerte Calico Chucha Es que eso también es parte De lo que viene Con el Pol Así Como que el Pol Es el que Me decía que era de un Jack Sparrow Como era Cuenta Cuenta tú Ajá Verga Es Calico Porque hay Unos pocos proyectos Que salieron hace tiempo Con Bolchevique Etcétera Yo quise sacar Mi 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 Proyecto Propio Estoy hablando con mi pana Loco Calico Records Por tres temas diferentes Hay Calico Que es Calico Jack El personaje Pirata Que existió hace Un buen tiempo Que fue uno de los pocos Piratas que tuvo Básicamente dos mujeres En su tripulación Loco Es un arrecho Pero Hay este tema Hay el tema de los gatos Justamente el gato Calico Que básicamente son los gatos Negros Naranjados Y blancos Son los pocos gatos Que tienen estos colores Únicamente las hembras Es una cosa genética Investíguenlo si quieren Ustedes Pero bueno Loco Calico También tiene esta fonética Que decíamos Como lo que tiene que sonar Como que Como algo que te Como que te hace Ta 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 En cada oreja Entonces yo le dejó Un día full al pol Que le pongamos Kakaroto Records Por Goku Pero el mal Hacía ni vergas Ni vergas Ajá Y existía también En ¿Cómo se llama esto? Facebook Facebook era No en Facebook O sea en Google Buscamos y si había Pero Pero bueno Es Calico Loco Y es una bestia Como que Lo de los felinos Me gusta full Y también la fonética Chucha Ofrecemos conciertos En vivo Sesiones Igual Producción Lo que haga falta Para sacar algo Así A la Al Al internet A la internet Hola Bueno Vamos a hacer Ahora Un hit Que Está renaciendo De las cenizas Pero es Un hit Es un fucking hit Paso uno Hacer la sesión A ver Yo les muestro Cómo está hecha la sesión ¿Cuál muestro Cómo está hecha la sesión? T-T-P Y lista la sesión Cacho Algo así Loco Cacho Es full Cacho Es cómico Bueno Esto es más cómico Que lo que piensa Loco Diablo Miren Esta es la sesión Ya prehecha Pero Tenemos un par de cosas Cuestiones Ahí Que arreglar Pero esta es la sesión Entonces Bueno Paso dos Depende del tema Definir la estructura Cómo están haciendo Loco Diablo Mateo Calle Estamos escribiendo La estructura De la canción Estamos escribiendo La estructura De la canción Y Estamos como que También escribiendo La letra Para luego no confundirnos Porque La letra definitiva Como va a ser Entonces Escribimos Todo en papel Y con esfero Para que no se nos pierda No escriban las cosas Con lápiz Cacho Sí Se las lleva el viento Miras y me miras Y yo no sé Y yo no pienso En cuán caro sea esto Y tus pupilas Que me abrazan Solo me quitan Las ganas De resistirme A tu mirada Tan coqueta Que me hiciste Sentir Príncipe Que me gueta Me fusioné Como gueta Mi piel La tuya Ahora Son un Planeta Y bueno El paso 3 Es como que Armar Toda la pista El backing track Para nosotros Poder tocar encima Y hacer la sesión Y eso Acabamos de hacer Direccionamos los micrófonos Para que nos puedan captar Todas nuestras voces Ledo este Y la guitarra También Y mandamos Algunos instrumentos Por línea Como el mini lock La guitarra No es necesario Porque Porque está Por el micrófono Y nada Nuestro ingeniero Daudio Polo Hueras Está De Caligo Records Está ayudándonos A acabar De armar la sesión Para ya poder Grabar Último paso ¿Eh? Verás que nos estamos poniendo Hasta bien Loco diablo Échame la Pista Todo bien Todo bien Todo bien Siento que te escapas Para verme Para moverme Para moverme Minas así Boati ¡Eba! ¡Eba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más humor! ¡Y ahora sí! ¡habla en serio o si puedes hablar! ¡Habla en serio o scra accesibilidad? ¡Habla en serio o hasta tan grande! Último paso, disfrutar del alcohol Loco débil Loco débil, por favor, salud Salud, Sónica, salud Mil gracias Puedes caminar despacio y mover tus piernas Puedes caminar despacio y mover tus piernas